El presidente de la República, Martín Vizcarra, vuelve a ser el centro de atención del Ministerio Público. Esta vez, un aspirante a colaborador eficaz en la investigación que se sigue contra el denominado Club de la Construcción, aseguró que el consorcio Obraín Sastaldi le pagó un millón de soles por hacerse con la buena pro de la obra Lomas de Hilo durante su gestión como gobernador de Moquegua. La investigación publicada por El Comercio revela que el desembolso se habría llevado a cabo luego de dos reuniones que hoy el primer mandatario sostuviese con Elar Tejada, gerente general de obras de ingeniería Obraín Sá, quien se encuentra prófugo de la justicia por una orden de prisión preventiva. Esa reunión se realizó en las oficinas de Obraín Sá entre los días 4 o 5 de noviembre de 2013, en horas de la tarde. La secretaria de la Gerencia de Obraín Sá, Carmen Ríos Quintana, recibió al señor Martín Vizcarra y lo invitó a pasar al directorio, sostiene el aspirante número 10-2018. Según recoge El Comercio, Martín Vizcarra habría pedido como retribución que se le desembolse un monto ascendente al 2% del total del costo directo de la obra en cuestión. Y se justificó aduciendo que necesitaba fondos personales para atender gastos en relación a su cargo y que tenía conocimiento de que, en las obras que licitaba Provías Nacional, todas las empresas que ganaban pagaban una comisión de más del 2% del costo directo de la obra a los funcionarios públicos, señaló el aspirante. El 25 de noviembre del 2013, el consorcio Obraín Sastaldi logró hacerse con la buena pro de la obra luego de presentar una nueva propuesta cuyo monto ascendía a algo más de 80 millones de soles. El aspirante a colaborador eficaz, relató que el pago se habría realizado en dos armadas, una de 400.000 soles y otra de 600.000 soles en los primeros meses del 2014.